Busca Zafarana, desborda el 6, mirá donde apareció Zafarana y el centro Está Minervino en el primer palo, va Minervino en el primer palo Para ahí la tiró atrás, Zafarana Gol Minervino para el rayo, insiste a costa, se frena Minervino Y eso, insiste ahora Castelli, va al fondo, levantó centro Se abre Luznig, mete el centro por arriba, el cabezazo Lazo tiene cantero, juega para el 8, por afuera va Luznig, juega por dentro, juega para el delete Mira, relojea, engancha, le dio Atento Monchor, al primer parante, da rebote, Mazurla tiene que sacar Pero ahora parece ir reacomodando desde lo numérico Le pega el arco, upa Alderete, tiró la esquina, alcanzó a tocar la lastra 3, abierto está Alderete, pelota para el 18 Vale atención, se mete en el área Siempre Alderete va a llegar cantero, Alderete se da pausa Afuera Lo perdió Estudiantes, se agarra la cabrera Se la termina regalando Bolsico Y ahora a correr con Alderete Viene Alderete y por el medio Bolsico En una de las últimas pasó, viene Alderete, apunta al área El centro de Alderete, llega Bolsico Ah cabrera No llega Llega Allende, le queda Alderete Se animan el final Estudiantes Alderete y Sánchez Paredes Lo sacó bien el 5 Esto es Fecha 13 de la Primera Nacional Se fue Camacho Y acá se viene el recién ingresado Alderete Buscando la Primera, tira centro, rebota En la presencia de Machuca Fernández Fernández Alderete, cantero, Fernández, que bien Nico, Fernández Chispas, San Juan 0, Alvarado 0 hasta el momento Alderete Pierde Parisi Salla Vedra La salida Por intermedio Del futbolista Fernández Levanta Fernández Alderete, que lucha Por adentro, espera Bolsico La maneja Elías El autor del único gol Llegó la marca A mí sí es difícil que el lateral sea figura No, pero no Está haciendo lo que también se le puede pedir Que es pasar al ataque A ver cómo queda Salida de los Neck Es de Estudiantes Balón en lo alto Llega Bolsico La caricia Lo espera Alderete Está habilitado Alderete Masur lo espera Balondi Se viene por fuera Buena jugada Le queda Smith Valdez 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 No llegaba González Aquí la tiene Alderete Alderete Minervino Buscan la pelota Ahora con Alderete El cambio es para el 14 Mira, queda San Martín De San Juan Y visita Chaco Forever En la 16 Y ataca Estudiante Se viene París Y hace la pausa A ver